El autor de uno de los best-sellers de la Feria del Libro rompió los récords de asistencia que habían impuesto a los youtubers. Estamos hablando de Juan Manuel Santos, expresidente y autor de La Lucha por la Paz, que tuvo también momentos de humor político. ¡Paz! 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 Hoy llegó a la Feria del Libro de Bogotá el expresidente Santos. A pesar de que todos los expresidentes siempre son rechazados por la opinión pública, curiosamente Juan Manuel Santos, quien tuvo muy bajo nivel de aprobación durante su gobierno, hoy fue recibido como un youtuber popular. ¡Paz! 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 Santos presentó su libro La Batalla por la Paz, junto con el laureado escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, con quien conversó sobre el libro que detalla los sucesos del acuerdo de paz con la guerrilla. Quise sacarme muchos clavos, ni quise tampoco elogiar demasiado a todos los que participaron. Quise hacer algo lo más objetivo posible. Bueno, algunos clavos sí se sacan, está bien. Uno es humano. Pero lo que más causó risa entre las cerca de 800 personas que colmaron el auditorio José Asunción Silva fue cuando aludió, sin mencionarlo, al senador Uribe, quien se expresó así en la plenaria el martes pasado. Voy a anunciar sicario, 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 sicario. Si hemos aprendido, yo creo que no. Le confieso, seguimos, seguimos. Miren los debates en el Congreso de la República. Sicario, sicario, sicario. Paraco, paraco, paraco. Al término del conversatorio, la multitud se puso de pie para aplaudirlo. Cuando salió del auditorio, todos los que no habían podido entrar le pedían fotos, un abrazo o una sonrisa. En medio de la algarabía, llegó ovacionado a la mesa en donde le firmó libros a otra multitud que durante horas hizo fila para obtener su autógrafo. Gracias. 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 Gracias.